Ok campeones, y aquí voy yo con mis mini videos, solamente voy a hacer una carrera para ganarme por 5 premium contenedores, así que vamos a ver Saben, hace poco había subido icono 2, me volvieron a bajar porque me puse a utilizar el P1 Y parece ser, obviamente el juego está diseñado para que si tienes un auto mejorado, o ajustado, perdón Todos los contrincantes son iguales, entonces con el P1 me bajaron bastante porque todo el que me encontraba era ajustado Así que bueno, vamos a ver, miren, más o menos lo que he aprendido con esto, esto es lo que más me resulta Velocidad máxima y nitro, perdón, no, perdón, disculpen Aceleración y nitro, es lo que para mí ha hecho que el auto llegue lo más lejos que pueda, vamos a ver Aceleración y nitro, es lo que para mí ha hecho que el auto llegue lo más lejos que pueda, vamos a ver La última curva estuvo completamente horrible, pero bueno, le ganamos, que era lo importante Por bastante tiempo en realidad, así que vamos a ver esta belleza Este cofre regularmente trae planos de autos, así que vamos a ver Comenzamos bien Vamos bien Qué bueno, mejor, excelente Muy bien Excelente Me encantó este cofre Me encantó, así que Ánimos señores Si pueden lograrlo poco a poco Yo voy a ir en mi camino hacia la gloria Junto a ustedes campeones Y ahí voy subiendo, yo vuelvo a subir, no se preocupen, yo vuelvo a subir Pausa y volvemos con el siguiente premio que será el diseño Saludos campeones Ok señores y señores, voy por ese diseño de la temporada 11 Así que vamos a hacer esto rapidito porque está a punto de reiniciarse el cronómetro de las tareas diarias Señores, esto no es fácil Ok, no es fácil, ¿saben por qué? No por lo complicado de hacerlo, sino por tomarse el tiempo de hacerlo Yo sé que no, pero vale la pena señores, vale la pena campeones Miren, cuando uno es un jugador Uno tiene ciertas motivaciones y son este tipo de cosas ¿Quién no se siente bien de ganar un desafío, de completar ciertos planos? Miren, a mí me van a dar unos planos el McLaren P1 en esta ocasión Y me siento tan feliz porque lo voy a poder llevar a la siguiente fase Y eso es un auto súper bueno Va a hacer un poco de silencio, vamos a ver cómo me va Wow, los dos arrancamos súper bien Wow Wow ¿Saben? Antes de entrar al túnel, él se equivocó Hizo algo que le pasa casi a todo el mundo Y eso es que yo choqué Yo me choqué, pero bueno, le gané El CCX es el auto que más me encuentro ahora Que tengo el Viper tuneado Esta se ve y se observa en Head to Head En español, cabeza con cabeza, ¿sí? O frente con frente, porque Head es cabeza en español, ¿sí? Cat 1, qué raro, será que hay otra versión Bueno, no sabemos, ¿sí? Pero bueno, ya lo logré Esa carrera me encantó, estuvo buenísima Aquí estoy tratando de llegar a campeón 3 Creo que es campeón 3, sí, déjenme ver No recuerdo, disculpe Pero me encantó esa carrera No porque la gané, sino porque En realidad les quería decir Miren, quiero que vean Esa carrera para mí Icron 3, perdón Esa carrera para mí es muy especial Por el hecho de que siempre pasa lo mismo Siempre, siempre sucede lo mismo Las personas que no toman bien la pista, la vuelta Les sucede eso, ¿sí? Ok, miren Ese diseño, como se ve allá Está en un 370 Es este auto que ven aquí Vamos a ver Vamos a ponerle esto Sí Se ve bastante bien A mí me gusta en lo personal Muchas personas decían como que el diseño no era bueno A mí me gusta A mí me gusta, ¿sí? Vamos a intentar hacer algo aquí La verdad es que estos videos regularmente no los hago largos Porque son varios para mostrarles la recompensa de las temporadas Esto lo van a ver después de que terminen Los desafíos O cuando yo complete la temporada completamente Bajo, no se ve Déjenme ver No, no se ve Bueno, ni modo Pero bueno, campeones Ahí tienen el diseño Así que bueno Gracias siempre por estar aquí Así que pausa y volvemos Cuando tenga el siguiente contenedor Disponerle y listo para utilizarlo Vamos, échenle ganas, ¿sí? Ese Todos estos planos Todas estas cosas que hay aquí Hay que ganarlas Para A ver qué ha sucedido ¿Dónde está? Bueno, se le quitó al auto, ¿sí? Vamos a ver cómo se le ve la belleza al P1 Vamos a ver cómo se le ve Saben que me causa algo de gracia Todos los están utilizando ahorita mismo en el Mira los autos que te encuentras Tienen ese diseño ya colocado Sí, bueno Creo que aquí hay algo raro No, no le va a quedar bien Porque El McLaren en esa sección No tiene cuerpo Así que No No le va al McLaren No le va al McLaren Creo que un auto Donde se puede ver Bastante bien A ver un auto Bastante grande Aquí Vamos a ver cómo se ve aquí Sí, observen esa belleza Se ve bastante nítido En realidad Sí Wow, miren el fondo acá Excelente Bueno, campeones Gracias siempre por estar aquí Y ser parte de todo esto Así que nos pausa y volvemos, señores Campeones Aquí tengo la recompensa De los siguientes contenedores Vamos a ver qué nos van a dar, ¿sí? Dinero Gracias Es puras piezas Realmente creo que nos vamos a encontrar Un par de planos aquí Bueno, miren Allá hay Solo uno ¿En serio? Qué mal te portas Uno también Miren, aquí me dieron uno Convertido en chatarra Recuerden que cuando se les repite algo Que ya tengan al máximo Ya se va a comenzar A transformar en chatarra, ¿sí? Miren, hacer esto es muy importante Porque esto tiene una gran cantidad De piezas Planos Miren la cantidad de cosas Que hay aquí Bueno Y otro plano Que metió en chatarra Esta es la Antepenúltima recompensa De la temporada 11 El dinero Y los planos Eran lo que más me interesaba Disculpen Así que Voy por aquí A ver Voy para el Siguiente cofre Que es el cofre dorado A ver A ver A ver A ver A ver Ok Quedan Son 15 patrocinios Ok Si voy bien Porque para el siguiente Cofre de oro Son Por cada Por cada día Son 3 3, 6, 12 13, 14, 15 En 5 días Puedo hacer Ese cofre Y creo que En 5 días Podría hacer Lo del McLaren Así que Espero poder lograrlo Saludos mi gente Pausa y volvemos Para el siguiente cofre Bueno campeones Estoy a punto De ganarme Lo que es el cofre dorado Que son los 10 contenedores Premium Donde la verdad Es que se consiguen Una gran cantidad De planos Estas son las pequeñas Cosas por las cuales Vale la pena Jugar la temporada Online Miren Estoy un poco preocupado Pero ahorita les cuento Por qué Así que voy a grabarle Solamente esta Carrerita Y con esta Les puedo ver Les puedo mostrar Perdón La apertura Del De los 10 Contenedores Premium Así que vamos a ver A ver me toca Contra un CCX Puede que le gane Puede No hay seguridad Esta pista Para mí No es muy bendita No me gusta La verdad Pero bueno Vamos a ver Qué sucede Voy a tomar El dispositivo De otra forma Como siempre Les comento Para poder jugar Un poco mejor Así que Disculpen Si escuchan Una variación De sonido Vamos Ok No creo No creo ganarlo No A menos que el alga Haga algún error Aquí Cosa que Casi acaba de hacer Pero no creo Ese carro Corre bastante Así que No Si lo hubiera Podido ganar Él hizo algo Al final Que no debería Haber hecho Pero bueno Al principio Arranqué Hice un Giro mal No llevaba Suficiente velocidad Así que bueno Me le quedo atrás Si observa Mi récord personal Es mucho menos De lo que él hizo Así que Si lo hubiera Podido ganar Así que ahí está 15 de 15 Miren Vamos a coleccionar Esto de una vez Esto es una belleza Ya que esto trae Una gran cantidad De planos Espero que No me toquen Muchos planos Repetidos Lo primero El dinero Que nos ganamos Por hacer Los tres patrocinios Del 10 Y de ahí viene Esta belleza Wow Miren Una peza legendaria Alguien que pregunte Donde aparecen Bienvenidos a Miren Wow Que bueno 5 Me faltan Solo 7 El GTR Y ya creo Que lo podemos Tunear Gracias Ok Estamos cerca De varios autos Miren que bueno Ah miren Ah miren Que bueno McLaren 650 Mejora disponible Excelente Gracias Bueno Por lo menos Me tocó Oigan miren Aquí hay 4 Del aventador Solamente me hacen falta 6 Y acá me gané 3 Consiguió una mejora Del 650 Que bueno Gracias Estoy cerca Del GTR Y del SRT8 Que bueno Me tocaron muy buenos planos La verdad Gracias Así que bueno Campeones Como yo siempre digo Ánimos Que esto se puede hacer Solamente La verdad es que bueno Son jugar 15 veces al día Pero Es fácil Si te gusta el juego Lo vas a hacer Si no Bueno No le vas a tomar importancia Y te vas a perder todo esto Ok Miren Quiero ver algo Quiero ver algo Que me interesa demasiado Ok Si Estoy bien Me hacen falta 9 días Para terminar La temporada online Pero Solamente tengo que hacer 15 patrocinios Cada Cada día son Son 3 En 2 días son 6 En 4 días son 12 Si 3, 14, 15 En 5 días Puedo ganarme En los 15 planos El McLaren Que lo que más que nada Va a hacer Es darme Una mejora Si Lo de la mejor El 650 No lo voy a hacer Aquí Lo voy a hacer En el video Del desafío Que estamos haciendo El Lamborghini Y a ver Carga muchachos Vamos No te quedes A ver Donde está El 650 Y eso me va a ayudar Bastante Porque eso me ayuda Aquí está Señores El 650 Está a punto De subir A 4 estrellas Así que eso Me gusta Me encanta Y bueno Tengo varios autos Que ya van a llegar Casi muy cerca De eso Y del McLaren Ya vi que por ahí Bastante personas Lo tienen al máximo Así que con esto Yo apenas Los llevaría A 6 estrellas Pero Bastante Peor es nada Señores Así que bueno Aquí nos vemos Les vuelvo a grabar El siguiente pedazo Cuando consiga Los planos Del McLaren Ok Paso y volvemos Campeones Ok campeones Ya con esto Terminamos La temporada 11 Con todos los premios Miren Les voy a confesar algo Desde un inicio Creí Pensé Que no iba a poder Lograrlo Porque Demoré Muchos días O sea Me salté Me pasé muchos días Sin jugarlo Y la verdad Es que Wow Era bastante Estresante Porque cuando Me di cuenta La cantidad de días Que me hacían falta Era muy pocos días Los que me hacían falta Entonces Son 15 carreras diarias Señores Cada 3 horas Si se puede hacer Señores Si se puede hacer Imagínense La verdad es que no quiero hacer demasiado largo este video Y les voy a hablar de algo Voy a hacer otro video De Black Ridge Rival Tal vez cuando comience La nueva temporada O no sé Tal vez si lo haga Antes de que comience La siguiente temporada Porque hay muchas cosas De que hablarle Hay mucho de que explicarle Y bueno Voy por estos Voy por estos Planos Del McLaren Esto va a ser una belleza Esto va a ser una belleza Voy a grabarles la carrera Para que puedan verla Bueno Espero que el señor Sopol Me deje ganar Wow Tiene 5,438 Miren Otra cosa Yo creo que eso es lo más alto Que he llegado por el momento 5,281 La verdad es que nunca ha llegado A los 5,300 Si le gano a este señor Posiblemente puede que llegue A los 5,300 Y saben Lo más importante Todo esto Bueno Esta carrera Si es la del bloqueo Es súper complicadita Pero bueno Vamos a ver Esperemos que Voy a sostener el dispositivo De otra manera Siempre se los digo Porque el audio puede cambiar Así que Vamos a ver Concentración Él tampoco No arrancó muy bien Pero ese auto A mí me da dolores De cabeza Aquí Si Error fatal Fuera eso Debería chocarme Contra los autos Creo que Si le hubiera podido ganar Si le hubiera podido ganar En verdad Pero bueno Un error ahí fatal O era chocarme O era el rayo La verdad es que bueno Es bastante difícil Organizarla por las curvas Imagínense Mi mejor tiempo 30,57 Y él acaba de hacer 31,85 Que mal Pero bueno No importa Si No importa Observen eso Ok Gracias Muchas gracias Miren Esto Esto se puede hacer Señores Si yo lo puedo hacer Ustedes lo pueden hacer Observen Esto Gracias Casi voy llegando A los 3 millones Pero esto Esto que van a ver Aquí es lo que más me encanta Observen 3,2,1 Mejora disponible Señores Yo sé que ese auto Muy poco lo tiene Si Yo sé que muy poco lo tiene Pero Si se puede Si No sé si en algún momento Lo van a repetir La verdad es que No tengo idea Tienen que saber Que ese es el mejor auto Que existe En el Black Ridge River Perdón En el Need for Speed No Limits Ese es el mejor auto Que existe Y miren Esto no lo voy a mejorar Aquí porque la idea De este video Son las recompensas diarias Pero Quiero que lo vean Quiero que lo vean Quiero que lo vean La verdad es que No lo tengo en su color original Pero ahí está señores Esta belleza Va a subir su etapa Y voy a poder hacer Todo esto que ven aquí Pero lo vamos a hacer En un video aparte Para que lo puedan ver Lastimosamente Me va a hacer falta Todavía dos estrellas Pero yo sé que En algún momento Lo voy a llevar A su A como les explico A lo máximo Así que bueno Campeones Gracias siempre Por todo su apoyo Gracias por la espera Gracias por estar aquí No se olvides Que tienes alguna consulta Por Instagram Igual si deseas Dejarme un comentario Aquí bienvenido sea Se les quiere un montón Señores Campeones Campeonas A los que estén aquí La verdad siempre le digo Señores porque es como Una forma de respeto Hacia ustedes La verdad es que Sin ustedes Nada de esto puede ser por sí Así que Saludos mi gente Gracias por ver el video